Ponte sobrante, porque tu axil le huele a mierda Porque su, tú, tiene sabor a mierda Los ciegos me llaman por videollamada y dicen que me veo duro Ponte Puerta Puerta de chocolate ¿Por qué? ¿Por qué? Tu axil le huele a mierda ¿Por qué tú hueles a mierda? Yo tengo el brillo, soy como la luna, brillando hasta el oscuro Ponte sobrante ¿Por ti? El chocolate ¿Por qué tu axil le huele a mierda? ¿Por qué sabe a mierda? Come culo Como culo ¿Eso está bien o no? ¿Cómo culo está bien? ¿Cómo culo? No sé si está bien, pero yo no como culo No entiendo